Esto, esto es cuando yo juego Minecraft Edwards Dale, guacho ¡Pasá un poquito! ¡Te quedas chocando! ¡Pasá el... ¡Pasá el diamante! ¡Pasá el diamante! ¡Pasá el diamante! ¡Dale, pelotudo! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo, pelotudo! ¡Mátalo, por favor! ¡Y la respiración! ¡Mátalo, pásalo! ¡Mátalo, pásalo! ¡Mátalo, pásalo! ¡Lo construyo, lo construyo! ¡Lo... ¡Lo... ¡Lo maneo! ¡Lo maneo! ¡Lo maneo! ¡Sugo al baño! ¡A vomitar! ¡A ganar! ¡Sí! ¡No! Esto es... ¡Equas en trobo últimamente! ¡De peor!